hola bienvenidos a mi canal hoy les traigo cómo hacer esta hermosa vaquita como les gustó la otra vaca que realicé les traje una en tamaño de llavero o para colgar en el bolso o mochila con el material que voy a estar utilizando me mide de alto 9 centímetros espero que les guste y comencemos vamos a empezar haciendo el hocico vamos a empezar haciendo cadenas y vamos a hacer en total 8 1 2 3 4 5 6 7 y 8 ahora vamos a ir a nuestra segunda cadenita 1 2 y voy a tomar esa hebra este es el siguiente punto este es el siguiente el siguiente después vamos a girar y vamos a tomar del otro lado las otras hebras entonces ahora entonces voy a mi segunda cadenita y voy a hacer un aumento entonces hago un punto y en el mismo lugar en el mismo punto hago otro punto para obtener mi aumento como siempre todos los puntos que vamos a trabajar se los voy a dejar en los comentarios y vamos a colocar siempre el marcador en nuestro primer punto y ahora vamos a hacer cinco puntos en total entonces voy a ir al siguiente hago uno siguiente hago el número 2 siguiente 3 4 y último 5 y en nuestro último punto vamos a hacer 4 puntos entonces voy a hacer 4 puntos entonces voy a hacer 4 puntos entonces voy al último hago 1 hago 2 hago 3 y hago el número 4 todo en el mismo punto en nuestro último punto y de esta manera giramos del otro lado ahora vamos a ir a nuestro siguiente punto este es el último punto que trabajamos entonces voy a ir a la siguiente voy a tomar esa hebrita y vamos a hacer 5 puntos en total 1 siguiente 2 siguiente 3 4 y último 5 este hilo corto que nos quedó acá de las cadenitas lo vamos a ir escondiendo mientras tejemos ahora voy a cortar acá un poco mi hilo que me quedó un poco largo y en nuestro último punto vamos a hacer un aumento entonces voy a mi último punto y hago un aumento y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 18 puntos ahora en la vuelta 3 y 4 vamos a hacer un punto en cada punto saco mi marcador voy a mi primer punto hago 1 siguiente hago 1 siguiente 1 así hasta terminar la vuelta 3 que es esta y la 4 un punto en cada punto y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar los 18 puntos cuando ya terminemos de hacer nuestras vueltas vamos a sacar nuestro marcador vamos a hacer un punto deslizado vamos a cortar nuestro hilo vamos a dejar un poco largo para después coser vamos a pasar y ahora en el mismo punto donde hicimos el punto deslizado vamos a pasar nuestro hilo y de esta manera nos tiene que quedar el hocico con el color negro vamos a hacer un anillo mágico y vamos a trabajar dentro de él 6 puntos bajos 1 2 4 5 y 6 cerramos nuestro aro y en la vuelta 2 vamos a hacer aumentos y vamos a hacer en total 6 aumentos entonces voy a mi primer punto y voy a empezar haciendo mi primer aumento y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 12 puntos y el último punto lo vamos a cambiar a color blanco acá voy a hacer mi último aumento y el último punto lo vamos a cambiar de color vamos a pasar nuestro color blanco acomodamos acá dejamos un poquito largo nuestro hilo para después hacer nuestros nudos para asegurar y ahora vamos a hacer en nuestro siguiente punto un punto deslizado pero vamos a tomar la hebra de atrás no completa solamente la hebra de atrás entonces hago mi punto deslizado y ahora en el mismo punto pero ya tomando el punto completo voy a empezar haciendo mi vuelta 3 entonces hago un punto y el punto deslizado no se cuenta entonces voy el siguiente y cuento ese como mi primer punto y en la vuelta 3 que es esta la 4 y la 5 vamos a hacer un punto en cada punto y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar los 12 puntos cuando ya terminemos de hacer nuestras vueltas sacamos nuestro marcador y vamos a hacer un punto deslizado cortamos nuestro hilo dejamos un poquito largo para ahora asegurar vamos a pasar y vamos a pasar de vuelta al mismo punto donde hicimos el punto deslizado de esta manera ya nos tiene que quedar la pata y ahora por último con nuestros hilos que nos quedaron acá vamos a hacer dos o tres nudos para asegurar bien y lo vamos a esconder adentro de nuestra pata cuando ya aseguremos vamos a hacer otra igual pero no vamos a cortar nuestro hilo porque ahora vamos a juntar las dos entonces vamos a ir a nuestro siguiente punto vamos a hacer un punto y vamos a subir con una cadena al aire y la vamos a hacer un poco floja porque después esa cadena al aire la vamos a trabajar vamos a tomar la otra pata y vamos a ir a nuestro último punto este es mi primer punto este es el punto deslizado y este es el último voy a pasar al último punto y voy a hacer un punto vamos a empezar a hacer la vuelta 6 acá colocamos nuestro marcador siempre en nuestro primer punto me salto el punto deslizado y voy a ir al siguiente que fue mi primer punto de la vuelta 5 y ahora vamos a hacer un punto en cada punto y vamos a trabajar los 12 puntos que tenemos de la pata cuando ya terminemos ahora vamos a hacer un punto en la cadena que levantamos voy a tomar esa hebrita y hago un punto y ahora vamos a trabajar los 12 puntos de la otra pierna voy a ver que este punto ya está trabajado y voy a ir al siguiente y trabajo los 12 puntos de la otra pata cuando terminemos vamos a hacer igual vamos a trabajar la cadena al aire y vamos a hacer un punto y de esta manera ya juntamos las dos y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 26 puntos en la vuelta 7 y 8 vamos a hacer un punto en cada punto pero vamos a ir intercalando con el color negro acá ustedes lo hacen a su manera entonces acá voy a hacer un punto como siempre voy a colocar mi marcador voy a ir al siguiente a un punto un punto así hasta hacer la vuelta 7 y 8 acá ya hice 2 voy a ir al siguiente y acá lo voy a cambiar a color negro entonces voy a pasar el color negro voy a ir cambiando de esta manera y acá dejamos un poquito largo como siempre para después asegurar acá acomodamos los hilos el color que no trabajemos lo vamos a acomodar acá siempre que esté al lado de nuestro tejido entonces voy a ir al siguiente y el hilo siempre va a estar arriba de nuestra aguja y entonces ahora hago con el color negro voy a ir haciendo de esta manera voy a ir cambiando y cuando ya quiera cambiar de color voy a pasar el otro color ahora voy a hacer igual el color que no trabaje siempre va a estar al lado de mi tejido voy a pasar al siguiente y nuestro hilo siempre arriba de nuestra aguja el que no estemos utilizando y de esta manera vamos a ir haciendo todos los puntos de esta manera vamos a ir intercalando y cambiando a su manera y al final de nuestra vuelta siempre nos tiene que quedar los 26 puntos cuando ya terminemos vamos a cortar nuestro hilo vamos a dejar un poco largo para ahora asegurar y yo acá en la vuelta 8 me fui guiando de la vuelta 7 y fui haciendo donde era blanco blanco y a donde era negro hice negro pero ustedes tranquilamente lo pueden hacer a su gusto y acá donde es negro lo pueden hacer blanco y donde es blanco es negro acá ustedes van intercalando a su manera y ahora vamos a pasar por la parte de adentro vamos a tomar una hebra que tenemos ahí al lado y vamos a asegurar como siempre pasamos de vuelta hacemos nuestro nudo como siempre para asegurar todo lo que hacemos siempre tenemos que asegurar y una vez que ya aseguremos vamos a pasar por acá por la parte de adentro y vamos a cortar nuestro hilo acá que nos sobra de esta manera ya nos tiene que quedar ahora con nuestro color blanco en la vuelta 9 vamos a hacer 7 puntos y una disminución y lo vamos a repetir dos veces 1 colocó mi marcador siguiente 2 siguiente 3 4 5 6 7 y ahora me toca la disminución voy a mi siguiente punto tomo la hebra de adelante voy al siguiente tomo la hebra de adelante y hago mi disminución y tenemos que repetir dos veces entonces vamos a hacer de vuelta 7 puntos y una disminución cuando ya terminemos por último vamos a trabajar 8 puntos en total voy al siguiente 1 siguiente 2 4 5 6 y último hago el número 8 y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 24 puntos en la vuelta 10 y 11 vamos a hacer un punto en cada punto pero vamos a ir intercalando con el color negro vamos a hacer igual cuando queremos cambiar de color de color vamos a pasar nuestro color negro dejamos un poco largo para después asegurar con nuestra aguja la negra acomodamos y el color que no estemos trabajando siempre va a estar al lado de nuestro tejido y nuestro hilo arriba de nuestra aguja como siempre de esta manera lo vamos a ir escondiendo y vamos a ir intercalando así de esta manera la vuelta 10 y la vuelta 11 y siempre nos tiene que quedar igual los 24 puntos cuando ya terminemos vamos a cortar nuestro color negro y vamos a asegurar y vamos a asegurar y ahora en la vuelta 12 con nuestro color blanco vamos a hacer dos puntos y una disminución hasta terminar nuestra vuelta 1 siguiente 2 y ahora me toca la disminución y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 18 puntos cuando ya terminemos de hacer nuestra vuelta vamos a tomar un poco de relleno vamos a hacer así una bolita y de a poco vamos a ir rellenando se van a ayudar con algo yo siempre me ayudó con un lápiz vamos a ir acomodando de a poquito cuando ya rellenemos un poco ahora en la vuelta 13 vamos a hacer un punto y una disminución hasta terminar la vuelta 1 y ahora me toca la disminución y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 12 puntos cuando ya terminemos de hacer nuestra vuelta ya terminamos de hacer el cuerpito ahora vamos a empezar a hacer aumentos para empezar a hacer la cabeza y en la vuelta 14 vamos a hacer aumentos vamos a hacer 12 aumentos en total pero vamos a tomar solamente la hebra de adelante y al final de nuestra vuelta y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 24 puntos en la vuelta 15 vamos a trabajar 3 puntos y un aumento hasta terminar la vuelta ya vamos a tomar el punto completo 1 siguiente 2 siguiente 3 y ahora en el siguiente me toca el aumento y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 30 puntos en la vuelta 16 vamos a trabajar 4 puntos y un aumento hasta terminar nuestra vuelta yo lo voy a ir intercalando acá ustedes ya le dan las vueltas que ustedes quieran van a ir intercalando y yo lo voy a hacer solamente por la parte de atrás solamente la parte de atrás porque la parte de adelante como lleva el hocico las orejas no lo quise hacer pero ustedes si quieren lo pueden hacer como en el cuerpito lo pueden hacer de adelante y de atrás también entonces yo como lo voy a hacer solamente de atrás voy a hacer 1 siguiente me toca 2 siguiente me toca 2 siguiente me toca el número 3 y acá lo voy a cambiar voy a pasar mi color negro voy a acomodar acá los hilos como siempre acá ya hice 1 2 3 en el siguiente me tocaría el número 4 y ahora en el siguiente me tocaría el aumento de vuelta haría 4 puntos y un aumento voy a hacer 1 y lo cambio al color blanco y acá yo ya lo voy a cortar porque yo solamente lo voy a hacer de la parte de atrás y vamos a hacer así hasta terminar 4 puntos y un aumento y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 36 puntos ya terminé de hacer mi vuelta y ya aseguré con los nudos ahora en la vuelta 17 vamos a trabajar 5 puntos y un aumento hasta terminar nuestra vuelta 1 1 siguiente 2 siguiente 2 siguiente 3 4 5 y ahora en el siguiente me toca el aumento y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 42 puntos en la vuelta 18 19 y 20 vamos a hacer un punto en cada punto acá como les dije ustedes van a ir intercalando a su manera la vuelta 18 19 y 20 y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar siempre los 42 puntos en la vuelta 21 vamos a trabajar 5 puntos y una disminución hasta terminar nuestra vuelta 1 2 2 3 4 4 5 y ahora me toca la disminución y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 36 puntos en la vuelta 22 vamos a trabajar 4 puntos y una disminución hasta terminar nuestra vuelta 1 2 3 3 4 y ahora me toca la disminución y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 30 puntos en la vuelta 23 vamos a hacer un punto en cada punto hasta terminar nuestra vuelta y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar los 30 puntos cuando terminemos de hacer nuestra vuelta vamos a terminar de rellenar el cuerpo y y ahora vamos a colocar los ojos de seguridad donde está nuestro marcador va a ser la parte de atrás y este va a ser el frente de nuestra vaquita y yo lo voy a colocar justo en esta fila arriba voy a contar 1 2 y en esta fila lo voy a colocar 1 2 y voy a dejar 6 puntos de separación voy a ir al siguiente 1 2 3 4 5 6 y en el número 7 voy a colocar otro alfiler y acá ustedes van a ver dónde van a colocar los ojos yo como siempre les digo donde yo lo coloco y vamos a ver también el hocico siempre como les digo tenemos que ver todo lo que hacemos vamos a ver ahí si nos gusta cómo va a quedar y ahora vamos a ver también los ojos a ver si queda bien ahí para mí ahí queda bien entonces lo que voy a hacer ahora voy a tomar mi aguja de crochet para hacer más grande el agujero de mi tejido entonces voy a pasar por acá voy a ir pasando voy a ir pasando y ahora voy a colocar el ojo yo voy a estar utilizando número 8 acá con fuerza vamos a ir colocando el ojo y acomodando ahora para hacer las pestañas voy a dividir mi hilo y ahora vamos a hacer igual del otro lado saco mi alfiler y paso mi aguja vamos a ir pasando y coloco el otro apretamos fuerte y acomodamos ahora para hacer las pestañas voy a dividir mi hilo y voy a tomar yo voy a tomar solamente dos hebritas y acá como siempre vamos a dejar un poquito largo para después asegurar y también hacemos varios nuditos también para asegurar y ahora voy a pasar a pasar a la misma línea donde coloque el ojo y voy a pasar por acá ustedes acá ven si lo quieren hacer muy largo o muy corta la pestaña ahora pasamos por donde va nuestro ojo y ahora vamos arriba una fila más arriba y vamos a ir derecho y pasamos de vuelta por acá de esta manera se nos hace fácil hacer la pestaña y ahora vamos de vuelta a colocar el ojo y ahora vamos a poner la traba de seguridad yo siempre lo coloco de la parte plana apretamos fuerte por último voy a tomar mi encendedor y lo voy a quemar yo siempre se los recomiendo de esta manera ya queda bien asegurado y ya no se va a salir soplamos y aplastamos con algo yo siempre tengo mi cuchara a mano y de esta manera ya quedó asegurado y ahora con los hilos que nos quedaron acá como siempre vamos a hacer varios nuditos para asegurar bien cuando terminemos vamos a hacer igual del otro lado cuando ya terminemos en la vuelta 24 vamos a hacer 3 puntos y una disminución hasta terminar nuestra vuelta y ahora me toca la disminución 1 y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 24 puntos en la vuelta 25 vamos a trabajar 2 puntos y una disminución hasta terminar nuestra vuelta 1 2 y ahora me toca la disminución y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 18 puntos cuando terminemos de hacer nuestra vuelta vamos a tomar nuestro relleno y lo vamos a rellenar un poco en la vuelta 26 vamos a hacer un punto y una disminución hasta terminar nuestra vuelta y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 12 puntos cuando ya terminemos de hacer nuestra vuelta vamos a terminar de rellenar y en la última vuelta vamos a hacer disminuciones y vamos a hacer en total 6 y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 6 puntos cuando terminemos vamos a cortar un punto de vamos a cortar nuestro hilo lo vamos a cortar nuestro hilo lo vamos a dejar un poco largo para ahora cerrar y colocar la argolla de llavero vamos a tomar nuestra aguja lanera y como siempre para cerrar tenemos que tomar la hebra solamente de adelante entonces voy al siguiente entonces voy al siguiente punto 1 siguiente 2 3 4 siempre tomando la hebra de adelante 5 y último 6 tenemos que tomar los 6 puntos que tenemos ahora con cuidado vamos a ir estirando nuestro hilo estiramos de a poquito y de esta manera ya se va a cerrar ahora acomodamos acá y ahora vamos a ir acá adentro vamos a ir acá al lado vamos a pasar de esta manera vamos a ir acá ahora vamos a ir acá vamos a hacer nuestro nudo para asegurar ahora vamos a colocar la argolla de llavero vamos a entrar justo acá donde cerramos vamos a pasar por adentro y pasamos por ahí acá si no pasa siempre se van a ayudar con su pinza para no estar lastimándonos las manos pasamos ahora vamos a tomar las cadenitas vamos a pasar y ahora voy a pasar justo acá al lado paso de vuelta por acá y paso por las cadenitas por la cadenita de esta manera y acá vamos a asegurar vamos a hacer un nudo voy a hacer de vuelta paso por acá paso por ahí adentro y paso por las cadenitas y hago otro nudo acá van a ser dos o tres yo siempre hago tres entonces voy a hacer el último de esta manera así ya quedó bien asegurado y ahora voy a ir por acá al lado voy a pasar del otro lado acomodamos y ahora voy a hacer otro nudo para asegurar bien entonces voy a tomar esa grita que tengo ahí al lado y voy a hacer mi último nudo ahora voy a esconder hilo por adentro vamos a pasar y por último vamos a cortar acá nuestro hilo que nos sobra ahora vamos a pasar y de esta manera terminamos de hacer el cuerpito vamos a hacer un anillo mágico y vamos a trabajar 6 puntos 1 2 3 4 5 6 cerramos en la vuelta 2 vamos a hacer un punto en cada punto voy a mi primer punto y hago mi primer punto de la vuelta 2 y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar los 6 puntos y el último punto lo vamos a cambiar a color blanco voy a hacer mi último punto de la vuelta 2 y cambiamos al color blanco y ahora vamos a hacer igual vamos a hacer un punto en cada punto la vuelta 3 que es esta la 4 la 5 y la 6 y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar igual los 6 puntos cuando terminemos de hacer nuestra vuelta vamos a cortar nuestro hilo vamos a dejar un poco largo para ahora coser y vamos a pasar nuestra aguja lanera y ahora lo que vamos a hacer lo vamos a cerrar con nuestra aguja vamos a ir a nuestro siguiente punto voy a pasar el siguiente al siguiente del otro lado paso al siguiente y al siguiente del otro lado de esta manera y tenemos que hacer otra igual vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos 1 2 3 4 5 6 cerramos en la vuelta 2 vamos a hacer un punto y un aumento hasta terminar la vuelta voy a mi primer punto hago un punto voy al siguiente y me toca el aumento y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 9 puntos cuando terminemos vamos a ir a nuestro siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado vamos a cortar nuestro hilo dejamos un poco largo para después coser pasamos y pasamos al mismo punto donde hicimos el punto deslizado de esta manera nos tiene que quedar y tenemos que hacer otra igual con nuestro color rosa vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos en la vuelta 2 6 aumentos al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 12 puntos ahora vamos a ir a nuestro siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado cortamos acá dejamos un poquito largo para ahora asegurar vamos a pasar vamos a pasar al mismo punto donde hicimos el punto deslizado y con nuestro hilo corto que nos quedó de nuestro anillo vamos a hacer acá dos o tres nuditos para asegurar vamos a cortar nuestro hilo que nos sobra y vamos a hacer otra igual para hacerla de color blanco vamos a hacer igual y vamos a hacer una vuelta más vamos a hacer hasta la vuelta 3 que tenemos que hacer un punto en cada punto y nos tiene que quedar los 12 puntos ahora vamos a hacer una vuelta 2 ahora vamos a hacer igual para hacer una vuelta 3 que tenemos que hacer una vuelta y de la vuelta más que tenemos que hacer vamos a tomar un punto de vuelta y vamos a llevar a dar nuestra vuelta y vamos a trabajar vamos a tomar así los dos que se vea de la parte de atrás va a quedar el frente y de esta manera se va a ver bien la oreja y del otro lado también y ahora vamos a juntar las dos vamos a tomar un punto y vamos a tomar un punto del color blanco y vamos a hacer un punto voy a ir al siguiente al siguiente del otro lado y voy a ir al siguiente del otro lado y de esta manera ya vamos a juntar las dos y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar los 12 puntos cuando ya terminemos ahora lo vamos a doblar por la mitad vamos a ir a nuestro siguiente punto vamos a ir al siguiente punto del otro lado y vamos a hacer un punto ahora vamos a cortar nuestro hilo dejamos un poco largo para después cosar vamos a tomar nuestra aguja lanera ahora vamos a pasar al mismo punto donde trabajamos pasamos del otro lado vamos a hacer un nudo para asegurar y de esta manera nos tiene que quedar y tenemos que hacer otra igual vamos a hacer cadenitas y vamos a hacer en total 5 acomodamos y hacemos 5 en total 1 2 3 4 5 ahora vamos a ir a nuestra segunda cadenita 1 2 y vamos a hacer un punto en cada punto hago 1 voy al siguiente hago el número 2 siguiente hago el número 3 siguiente hago el número 4 que es el último ahora vamos a cortar nuestro hilo vamos a dejar un poco largo para después coser vamos a pasar y de esta manera nos tiene que quedar ahora vamos a tomar un poco de color negro y con la ayuda de nuestra aguja lanera vamos a pasar por acá y vamos a hacer acá 2 o 3 nuditos yo voy a hacer 2 en total acomodamos y hacemos 2 y acá vamos a pasar nuestro hilo yo voy a pasar en total 3 ya terminemos de pasar nuestros hilos ahora por último vamos a cortar y vamos a ir emparejando y de esta manera nos tiene que quedar la cola lo primero que vamos a empezar a coser es el hocico vamos a tomar un poco de relleno y ahora lo vamos a acomodar acá vamos a ver que esté aproximadamente en el mismo nivel todo y como siempre vamos a colocar alfileres para que al momento de coser no se mueva ahora vamos a empezar a coser primero vamos a tomar el cuerpo y como les digo siempre bien al ladito para que no se note la costura vamos a ver así de esta manera y ahí a estar bien al lado no se va a notar entonces voy a pasar por el cuerpo ahora voy a pasar al punto que tengo ahí al lado del hocico paso al siguiente punto y ahora paso por el cuerpo y ahora paso por el cuerpo ahora pasamos al punto que tengo ahí al lado paso al siguiente y ahora paso por el cuerpo bien al ladito como siempre y de esta manera ahí no se nota nada la costura y de esta manera vamos a coser cuando ya estemos a punto de terminar vamos a tomar nuestro relleno y vamos a ir rellenando y vamos a terminar de rellenar cuando ya terminemos vamos a pasar por la parte de abajo y vamos a hacer nuestro nudo como siempre para asegurar vamos a tomar esa hebra que tenemos ahí al lado del cuerpo y vamos a hacer nuestro nudo ahora vamos a esconder nuestro hilo por adentro como siempre vamos a pasar de esta manera ya quedó asegurado y ahora por último vamos a cortar acá nuestro hilo que nos sobra acomodamos vamos a tomar nuestro color negro vamos a hacer un nudo acá cortamos nuestro hilo y yo lo voy a colocar justo en esta fila 1 2 justo en esta fila voy a hacer igual del otro lado voy a dejar un espacio libre voy a ir al siguiente y voy a ir derecho voy a hacer igual del otro lado y vamos a ver que esté en el mismo nivel como les digo siempre y ahora vamos a pasar por acá y vamos a pasar por acá sacamos nuestro alfiler pasamos estiramos y ahí ya con los nudos con el nudo ya quedó asegurado y ahora sacó mi alfiler paso al siguiente paso al siguiente del otro lado acá acomodamos bien el relleno acomodamos y ahora vamos a hacer igual en la parte de abajo vamos a pasar y vamos a pasar justo acá donde está el color negro de las manchas y ahora vamos a asegurar como siempre vamos a hacer nuestro nudo vamos a esconder nuestro hilo por adentro pasamos y por último vamos a cortar acá nuestro hilo que nos sobra y de esta manera ya nos tiene que quedar la nariz ahora vamos a acomodar los brazos ya lo voy a colocar un poco de costadito y ahora pasamos por el cuerpo y ahora pasamos por el brazo vamos a ir pasando de esta manera acomodamos pasamos por el cuerpo pasamos por el brazo estiramos un poco pasamos por el cuerpo y pasamos por el brazo sacamos acá nuestro alfiler y nos queda así flojito entonces lo que vamos a hacer vamos a coser de la parte de abajo vamos a hacer igual pero vamos a hacer de la parte de abajo entonces paso por el cuerpo entonces paso por el cuerpo ahora paso por el brazo voy a tomar así así de esta manera acomodamos ahora me toca pasar por el cuerpo y ahora paso por el brazo y cuando terminemos vamos a hacer nuestro nudo como siempre para asegurar entonces voy a pasar paso de vuelta y hago mi nudo escondemos nuestro hilo por adentro pasamos perdón por el ruido y ahora por último cortamos y de esta manera nos tiene que quedar el bracito y vamos a hacer igual del otro lado cuando terminemos y nos queda levantado el brazo vamos a usar nuestro truquito vamos a colocar acá nuestro alfiler después los sacamos y ya van a quedar bajitos ahora vamos a acomodar la cola acá con cuidado de no estar lastimándonos las manos y ahora voy a pasar mi hilo que quedó de las cadenas lo voy a esconder voy a pasar y voy a cortar acá mi hilo que me sobra y ahora vamos a dar acá unas puntadas vamos a pasar por el cuerpo como les digo siempre bien al ladito todo lo que cosemos bien al lado ahora pasamos por la cola pasamos por el cuerpo pasamos ahora pasamos por la cola y acá cuando terminemos vamos a hacer nuestro nudo como siempre escondemos nuestro hilo y cortamos por último vamos a acomodar las orejas y vamos a acomodar también los cuernos vamos a ver que esté aproximadamente también en el mismo nivel los dos yo lo voy a colocar justo acá donde termina mi pestaña y del otro lado también y ahora vamos a coser primero la oreja vamos a pasar por el cuerpo pasamos ahora pasamos por acá por la oreja estiramos un poco y ahora pasamos por el cuerpo vamos a tomar esa hebrita que tenemos ahí al lado punto de la oreja y pasamos acá cuando ya se ve los puntos de la oreja voy a pasar al punto de la oreja y paso al siguiente punto del otro lado acá yo voy a coser un poquito justo acá donde termina el ojo entonces acá voy a pasar de vuelta por el cuerpo pasamos paso al punto que tengo ahí al lado de la oreja y paso al siguiente punto acomodamos y ahora paso por el cuerpo y voy a pasar por acá arriba paso del otro lado voy a ver que esté bien al ladito de la oreja entonces voy pasando y ahora vamos a coser también un poquito de la parte de atrás justo en el mismo nivel donde termine de coser acá adelante voy a hacer también de la parte de atrás entonces ahora paso por la oreja voy a tomar esa hebrita que tengo ahí al lado voy a ir acomodando y ahora paso por el cuerpo pasamos vamos a ir acomodando y pasamos por la oreja vamos a tomar esa hebrita que tenemos ahí al lado lo vamos a tomar acá más arriba porque así se va a notar nuestra costura entonces paso por la oreja pasamos y ya cuando terminemos por último como siempre vamos a asegurar con nuestro nudo escondemos nuestro hilo y cortamos y vamos a hacer igual del otro lado cuando ya terminemos ahora por último vamos a coser el cuerno vamos a hacer igual vamos a pasar por el cuerpo ahora pasamos por el cuerno acomodamos pasamos por el cuerpo y ahora pasamos por el cuerno y vamos a hacer así hasta terminar cuando terminemos aseguramos como siempre y vamos a hacer igual del otro lado ya terminamos de hacer esta hermosa vaquita espero que le haya gustado cualquier duda me lo dejan en los comentarios y nos vemos en un próximo tutorial vamos a ver